Yeudi Retana es una joven madre quien llegó este martes a la Municipalidad de Pérez Celedón para solicitar ayuda. Ella es vecina de Barrio Morazán y su vivienda tuvo algunos daños. El techo me levantó, digamos, el viento me levantó el techo y se me mojaron todas las cositas de la casa con la tormenta. ¿Cuántos niños teniste? Tres. ¿Y vino aquí a la munique a solicitar colaboración? Sí, venía, digamos, que les ayudaran con ropita y acompañarles para el bebé. ¿Ha sido difícil? Más o menos, sí. ¿Cómo han hecho estos días? Ya lo que Dios nos dé. Sí, esperando ahí la ayuda que nos van a dar en el INAS. Indica que la situación no es sencilla, pero que poco a poco esperan salir adelante. Digamos, es que la casita fue una donación que le dieron a mi esposo, como no está a nombre él, entonces no nos pueden ayudar con eso. ¿Con material? Ajá. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? No sabemos todavía. Es que me decía que me daban alquiler, pero nosotros pensamos, si uno se va a alquilar por los tres meses que le dicen a uno, deja uno la casa botada y va y se mete otra persona, entonces mejor no dejar el poquito que uno tiene botado. ¿Y esperar a ver qué? Y esperar a ver qué. Al igual que esta madre, muchas personas llegan al ayuntamiento para solicitar colaboración tras el paso de la tormenta Ney. Y es que el cantón fue muy afectado y muchas familias tuvieron que salir de sus casas y ser trasladadas a los diferentes albergues que se habilitaron para que estuvieran más seguras. Tuvimos un albergue en Pueblo Nuevo, en Peñal Blanca, San Gerardo, Las Esperanzas, Tierra Prometida, Casa Sinaí, que fue el último que se abrió para realbergar a los que no podían salir de los que íbamos a ir cerrando, ¿verdad? También tuvimos Daniel Flores, estuvimos en el campo ferial o campo de exposiciones, hubo un grupo en San Pedro, en una casa ahí cerquita de la Interamericana, que albergó a familiares y vecinos, se convirtió en una especie de casa de refugio, pero que en realidad era muy preocupante porque eran muchas personas en una casa vieja y gracias a Dios, en Limas y la Comisión de Emergencia, en términos generales, pudimos darle una solución para que ellos pudieran salir. Limas pudo facilitarles el financiamiento para tres meses de alquiler de casa a esas personas. Funcionarios de Limas, Municipalidad y la Comisión de Emergencias visitaron cada uno de esos espacios y la semana anterior se dio el cierre de todos los albergues. A muchas de estas familias, Limas les dio recursos para pagar alquiler por tres meses mientras definen sus situaciones. Entonces, hicimos un cierre, un cierre técnico, digamosle así en cada uno de los albergues, porque íbamos y tratábamos de solucionarle a cada uno su problema y los que ya definitivamente no tenían una solución, pues pasarlos para la Casa Sinaí, que fue el último albergue que se abrió y que dichosamente ya también concluyó en forma perfecta. Todo se pudo ordenar. Pero aunque hiciéramos un cierre técnico, el día siguiente los jefes de familia que estaban ahí tenían que venir aquí a la Comisión de Emergencias, que les dieran un documento y luego ir a Limas para poder adquirir algunos bienes. Sin embargo, las necesidades continúan, ya que hay muchas familias que están con muchas situaciones difíciles y que aún no pueden tener alimentos. Hicimos una coordinación con el PANI también para efectos de que nos supliera leche y pañales para los niños que habían estado ahí y otros niños de otras comunidades también que estaban escasos de esos servicios, de esos productos y que pese a ello, aunque no habían estado dentro de los albergues, era necesario. Nos lo hicieron llegar los señores de las asociaciones de desarrollo y algunos de los síndicos y ahí estamos tratando todavía de suplir algunos productos como son pañales y leche para esos chiquitos. La vicealcaldesa Magda Méndez destaca que trabajan de la mejor manera y que en los albergues se dio todo lo necesario. Lo más importante es que todos los albergues fueron atendidos, se les suplió los alimentos, se les suplió los pañales, productos de higiene, la leche para los niños. No fue un hotel cinco estrellas, pero algunos estuvieron muy bien, mejor que en su casa, otros tal vez no estuvieron tan bien porque tal vez tenían mejores cosas en su casa. Pero dentro de las limitaciones que se tienen y de la emergencia que se vive, sentimos que se dio una atención, una respuesta rápida y una atención adecuada a todas esas personas que estuvieron ahí. En el municipio esperan presentar un informe de toda la atención que se brindó al Consejo Municipal.